En cuanto a los hechos ocurridos el día de ayer, 10 de septiembre, en nuestro municipio, como alcaldesa encargada de la ciudad de Armenia, quiero reiterarles, llamado a la prudencia de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, respaldar a la Policía Nacional, debemos conservar toda la institucionalidad. Y eso fue lo que ayer, al terminar a las 3 de la tarde, cuando se convocó a Consejo Extraordinario de Seguridad, todas las autoridades del municipio, quedamos en trabajar de manera articulada para que estos hechos no se repitan en la ciudad de Armenia. Asimismo, para garantizarles que cuentan con una autoridad y no vamos a permitir que unos pocos, con sus actuares negativos, dañen la ciudad. ¿Estuvo usted atenta al puesto de abandonificado con el Coronel de la Policía y el Secretario de Gobierno? Sí, efectivamente. Estuvimos hasta cerca de casi las 10 de la noche, en donde el Secretario de Gobierno del municipio y la alcaldesa municipal y todas las autoridades, en ese puesto de mando unificado, observando y analizando todos los temas que en cualquier oportunidad se tengan que tomar otras medidas, tales como en un eventual toque de queda por desórdenes públicos. Se está evaluando esa situación. Gracias. 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 Gracias.